Una comisión compuesta por el coordinador de gobierno del Caribe Norte, Carlos Alemán, el alcalde de Bilui, Henry Herman, y por parte del gobierno central, la compañera Xochitl Cortés, codirectora administrativa del SINAPRED, acompañaron en la entrega de materiales y efectivo como parte de la atención a los comerciantes y familias afectados por incendios. La preocupación de nuestro gobierno, el acompañamiento número uno, asegurar primero la vida de las familias. Nadie resultó una pérdida humana, ¿verdad? Pero también garantizando el acompañamiento para que las familias puedan iniciar a reconstruir su normalidad, a poder reconstruir sus negocios para poder tener sustento de sus familias. En este momento de dolor, pues, que tengamos también un esfuerzo conjunto para poder salir de este problema que le causó el incendio, la destrucción de muchas, en el caso de la vivienda, en el caso de los negocios que tenían en el mercado. Madera, SIN y clavo son parte de los materiales de construcción que se les entregó a cada propietario de los tramos quemados. Asimismo, se les dio un cheque de 30.000 córdobas, con el propósito de que los afectados reinicien nuevamente con sus medios de vida. Nueve años de trabajo que yo tenía, todo quedó en ceniza, no pude agarrar nada. Pues, gracias a Dios, vamos a comenzar ya, gracias a Dios, al buen gobierno y seguimos con más victorias. Levantarlos de vuelta, pues, ya, para comenzar a trabajar y buscar cómo salir adelante con nuestra familia. Agradecido completamente con nuestro partido, con nuestro presidente, con nuestra presidenta. No puedo decir más de lo que están haciendo mi gente, o mis hermanas, o mis hermanos. Los comerciantes agradecieron la ayuda que viene de parte del gobierno de Nicaragua y por la rápida respuesta, desde Bill Wee, para Crónica TN8, informó Elvin González.